otra vez son de marcela andaba bañando marcela para bañar no hay agua en el río aquí en la llave pues vengo a esta pequeña ayuda que le mandó un amigo aquí creo que son como 300 400 lempiras ya le voy a decir quién se lo manda 300 lempiras este se lo manda julio césar aguilar ya vamos a comprar algo ya para el día de las madres mañana mañana de parte de julio césar aguilar que miró el vídeo que yo le tomé aquel día entonces dice yemele a marcela el apellido cuál es marcela marcela rosales rosales aquí le mandé ese dinerito para que usted pues compre más que sea y fresquito y gracias a esa persona y que dios me lo bendiga y a usted también gracias por este no y éste está bien que cuando cada vez que mandan ayuda a cualquier cristiano mi deber venir a dejar que casi me come un perro a quien está en esta loma aquí ahí viene bien bravo el perro y y arrecho conmigo y no es que las perras son bravas y está embarazada la perra y qué tal ha conseguido comer estos días si no sale si no sale a uno le sale por aquí a los policías y por allá le salen a uno y es que ya que no los dejan que pasen para allá hijo de la chingada de roba no podemos no sale si andaban mañana en todo en el río porque elito no hay agua ahí estoy viendo que el agua está saliendo bien sucia y saliendo sucia el agua bien y qué tan largo le que el río marcela de aquí y se vieron bastante malvivientes ahí no hay la mayoría de la gente tiene bomba y como uno es pobre cómo va a comprar una bomba para ponerla y hace cuánto pero usted tiene agua potable ahí sí pero no hay un tipo que hace esos pozos en tres mil empiras hace el pozo pero se gasta porque hay que comprar tubos hay que comprar una bomba pero la mayoría de la gente no sólo tiene así el tubo de agua no tiene la bomba para que no tiene pero alguien que le quiera donar usted un sistema de eso para que se lo agradecería mucho que gastan como unos seis mil empiras en el sistema y usted sólo con una bomba y conectó y ya saca agua bastante y ya no iría al río a jalar agua mire que esta hipoteca tiene gran corazón está pensando en regalar con ella con la demás gente va porque la mayoría de la gente vaya es un otro lado me regalaba agua pero tengo que decirle y me da pena que me regale agua es un sacrificio estar jalando agua en el río pues esperamos ahí marcela que algún amigo le eche una mano ahí con ese sistema de agua por lo menos unos seis mil empiras para que usted tenga su pozo de agua y hay un muchacho que hace esos pozos si mete tubos allá adentro y no se mete no sé qué más ahí y ellos hacen estos pozos no tiene mucho costo como le digo seis mil empiras se levanta el motor por eso pero de conocen seis mil empiras lo hace verdad y es esposo ya no fuera mi guirro ahí con tambos de agua mire de cómo tenemos esto está perro dijo chago zúndiga y algún amigo que le quiera donar ese sistema pues ahí estamos que me escriba que nos escriba para ayudar a marcela ya estos cuatro chamaquitos mire bonito los chamacos y marcela y nos estamos viendo porque tengo ya que hacer otro recorrido y y gustó verla con sus niños y ahí estamos en contacto entonces hasta en otra próxima entrevista